Ven a jugar con los dalmatas hoy, estamos muy bien porque gatos no hay, auto seguí, sueños que vivir, que calle genial de los dalmatas. Son cachorros que amamos, son traviesos y de gran corazón. Le invitan a su casa, este es la calle de los dalmatas, la calle de los dalmatas, si ves las huellas de hacer parte de la genial diversión. Travesuras sin fin, vive feliz, es un gran festín, travesuras sin fin, vive feliz, te vas a divertir. Son cachorros que amamos, en la calle de los dalmatas.